Bueno, cuando uno sube al podio es una sensación indescriptible, es un cúmulo de sensaciones, de recuerdos, de emociones, de terminar con la competición con tanto estrés, con tanto trabajo de concentración y liberarte en ese momento, es una sensación única, irrepetible y que merece la pena todo el esfuerzo que se hace para llegar a ese nivel. Los primeros Juegos Olímpicos son un sueño, todo deportista que trabaja en una modalidad olímpica y que quiere llegar a los Juegos Olímpicos, el conseguir esos primeros juegos es un objetivo realizado y es un sueño hecho realidad. Mi sueño cuando he sido deportista, cuando me inicié en el deporte de competición era ir a un país asiático, ir a unos Juegos Olímpicos, y los dos sueños los realicé con Seúl 88. Yo pienso que uno de los momentos de mejor recuerdo fue cuando conseguí la beca en la Residencia Blumen, en el Centro Alto Rendimiento de Madrid, en el que fue el primer sueño realizado, llegar a donde están los mejores deportistas de España, entrenar de manera profesional con un entrenador y cambiar ese trabajo amateur que tenía en mi ciudad en Cáceres, a un sitio más profesional y mejor preparado en Madrid, la Residencia Blumen, yo pienso que ha sido mi primer buen recuerdo y satisfacción de mi carrera deportiva. Luego hubo muchos otros, pero ese lo recuerdo en un momento especial. Estar en unos Juegos como atleta no tiene nada que ver con ser en los Juegos como entrenador o como técnico, y por supuesto no tiene nada que ver con estar en los Juegos como organizador o como delegado técnico de la Federación Internacional. Yo he tenido la suerte de pasar por todas las etapas, yo creo que solo me falta ser espectador en los Juegos Olímpicos, por el resto he pasado por todas. Yo pienso que en cada etapa he tenido mi satisfacción y he tenido una alegría grande de estar involucrado, pero lógicamente la atleta en el podio es la que más destaca entre todas ellas. Bueno, yo de pequeño a los nueve años hacía un poco de todo, fútbol, baloncesto y hacía el tiro con arco, porque mi padre era arquero amateur y nos íbamos los fines de semana a practicar en el campo que estaba fuera de la ciudad, al tiro con arco, y me aficioné a un deporte individual, porque el resto eran todos de equipo, y empecé a hacerlo bien, empecé a tener resultados, a estar en los medios de comunicación, a ganar pruebas, a ser un poco un talento que salió de Cáceres, y me enganchó el tiro con arco, es un deporte que para mejorar tienes que conocerte mucho a ti mismo, tienes que aceptar tus miedos y tus dudas y trabajar en ellas. Es dirigir el centro, eso quiere decir que tengo un staff, tengo 10 personas trabajando aquí en el centro, y desde la formación de cada uno de ellos hasta ayudarles a mejorar su rendimiento, el planificar las actividades, el manejar los presupuestos, el tomar decisiones estratégicas de qué actividades vamos a hacer, y dirigir lo que es una instalación deportiva es mi mayor función, es lo que dedico todo el tiempo. Yo creo que los arqueros españoles están bien preparados o van a estar bien preparados, otra cosa es que cuando llegue el momento de Tokio les falte algo de experiencia de competiciones, pero yo me gusta ser positivo y creo que España en el tiro con arco puede hacer un papel en Tokio. Yo creo que tengo mucha fortuna en mi vida, o he tenido mucha fortuna, y he tenido 6 sueños en mi vida y 5 se han realizado ya, no me queda mucho más por realizar. Yo creo que mi sueño es seguir viviendo como vivo, con salud, con alegría y pudiendo disfrutar lo que hago en cada momento, y extenderlo lo más posible. Ya a cierta edad uno empieza a contar los años que le quedan para jubilarse, y digamos que me gustaría llegar a esa edad con salud, con alegría y con ganas de hacer muchas cosas. O sea que mi sueño es continuar como voy, porque por suerte he podido vivir muchos de mis sueños hasta ahora.